Tuvimos la noticia de que Valve, la empresa detrás de míticos juegos como Half-Life y Portal así como de los creadores de la tienda virtual más grande de PC, o sea Steam anunció que lanzaría su propia consola portátil Y aunque puedas pensar que alguien no hizo la tarea y copió a Nintendo estamos ante una consola para nada igual, al menos en cuanto potencia estamos hablando Conozcamos en más detalles al nuevo Steam Deck El Steam Deck ya es una realidad, esta es una consola que se venían escuchando rumores desde hace algún tiempo al igual que con el Nintendo Switch Pro, solo que esta sí fue real El Steam Deck no es una consola en todo el estricto sentido de la palabra más bien es una computadora portátil para jugar Tendrá el sistema operativo de Valve llamado SteamOS, que es de código abierto lo que permite que podamos instalar aplicaciones o usarlo como una computadora tradicional Se le pueden conectar otros dispositivos por medio de USB y Bluetooth y si quisieras podrías cambiar el sistema operativo por algo como Windows Además de poder jugar todos los juegos disponibles de la tienda virtual de Steam también podremos acceder a las tiendas de Epic Games, GOG o incluso utilizar el Game Pass Sobre sus capacidades técnicas estamos ante una consola bastante potente para tratarse de un modelo portátil Valve trabajó con AMD para diseñar los chipsets usando la misma arquitectura Zen 2 que presentan las actuales consolas de nueva generación pero en resumen podríamos decir que el Steam Deck funciona muy similar a un PlayStation 4 o a una Xbox One pero con los beneficios de la arquitectura Zen 2, como Ray Tracing o FidelityFX Todo esto hace que el Steam Deck sea capaz de correr completamente juegos como Doom Eternal o Contra Su tamaño es unos centímetros más grande que el Nintendo Switch, aunque su pantalla es muy similar Incluye los botones tradicionales junto a cuatro botones palanca similares a los del mando del Xbox Elite y que se pueden configurar con libertad Pero lo más llamativo son los trackpads que funcionan como mouse También podrá conectarse a un deck muy similar al del Switch para poder jugar desde una pantalla o usarlo prácticamente como una PC Las opciones disponibles que ofrece el hardware junto a la libertad de su sistema operativo permitirá que cada quien personalice su propia experiencia El Steam Deck estará disponible en diciembre de este año y tendrá tres distintas versiones que dependerá de la capacidad de almacenamiento y lo que hará que varíe su precio La consola estándar vendrá con 64 GB y costará 400 dólares ¡Cállese y tome mi dinero! Y para este momento muchos estarán preguntando ¿Será que le irá bien al Steam Deck y podrá competir con el Nintendo Switch? ¿O será otra competencia fallida como el PS Vita? Esta no es la primera vez que Valve lanza una consola al mercado Ya que tuvimos consolas de mesa como las Steam Machines Que son una especie de PC pequeña diseñada para estar en la sala o dormitorio Pero no tuvieron un mayor resto No podemos saber aún si el Steam Deck tendrá un buen futuro Pero las capacidades técnicas que nos está vendiendo Valve junto a la robusta oferta de juegos que ofrece la tienda de Steam Parece apuntar a que tendremos una consola bastante prometedora ¿Y vos qué pensás? ¿Valdrá la pena esta nueva consola? ¿Podrá hacer frente contra el Nintendo Switch? Uno de los juegos de terror y supervivencia más exitosos de la historia regresa Estamos hablando de Dead Space Juego creado por la clausurada Visceral Games en 2008 EA anunció en el reciente EA Play Live Que están trabajando en el remake de la primera aventura espacial de Isaac Clarke Y que llegará con una mejora visual bastante espectacular En Dead Space conocemos la historia de este ingeniero Que debe descubrir las atrocidades ocurridas en la nave estelar USG Ishimura Luego de una masacre producida por una plaga alienígena mientras que busca a su pareja Nicole Quien ha desaparecido dentro de la nave Este remake de Dead Space será trabajado por EA Motive con el Frostbit Engine desde cero Y se mantendrá fiel a la versión original pero con las mejoras que ofrece la tecnología actual Por eso quieren aprovechar la nueva generación de consolas para brindar una experiencia más inmersiva Sin pantallas de carga y con mejoras en el audio y los efectos visuales Que mejorarán las atmósferas de terror tan icónicas de esta saga Los desarrolladores han confirmado que esta nueva versión recibirá algunos cambios Para mejorar la historia y la jugabilidad Y que no debemos preocuparnos porque no incluirán ninguna microtransacción Algo que deben repetirnos muchas veces para que les creamos Ya que se trata de EA El remake de Dead Space no tiene fecha de salida aún Pero llegará a Playstation 5, Xbox Series y PC Netflix ha anunciado que incursionará en el mundo de los videojuegos Lo que parecía ser un rumor ya fue confirmado por la compañía de contenido por streaming Que ahora incluirá en su catálogo videojuegos para teléfonos móviles Estos juegos estarán disponibles sin costo alguno Y fue anunciado como una nueva estrategia para atraer a suscriptores Tras los bajos números de nuevos usuarios que tuvieron este año Y parece que la mejor forma de hacerlo es a través de las pantallas de nuestros celulares Por lo que han decidido iniciar con una oferta de juegos móviles que podrán llegar este mismo año Netflix está creando su propio estudio de desarrollo Y han tenido experiencia con contenidos como Black Mirror Bandersnatch Un episodio interactivo en el que podemos elegir la dirección que toma la historia ¿Qué te parece esta decisión de Netflix? ¿Marcará alguna diferencia? No olvides dejarnos tu opinión en los comentarios y suscribirte a nuestro canal Y también te recuerdo que tenemos nuestro perfil de TikTok Donde podrás encontrar más contenido Así que date una vuelta